Xbox Series S ha sido la consola más controversial de la novena generación de consolas. A lo largo de estos primeros dos años de lanzamiento hemos visto muchos comentarios tanto positivos como negativos de esta, concluyendo con algunas dudas en algunas personas sobre si vale la pena comprar este aparato en este reciente primer semestre del 2023. Y pues bueno, ya después de haber probado esta consola desde el día del lanzamiento puedo decirles con total seguridad 5 verdades de esta Xbox Series S para que la tomes a consideración si es el caso de que quieres comprar esta consola o estás pensando en cambiar a esta plataforma. El primer punto es que en realidad sí contamos con muy poco espacio de almacenamiento disponible en esta consola, con solamente 512 GB, pero para el usuario solamente disponemos de 365 GB. Si bien para muchos esto igual y no representa un problema mayor como es mi caso, para otras personas que quieran tener muchos juegos en su consola va a representar un problema y tendrán que recurrir a memorias externas, ya sea discos sólidos, discos mecánicos o si quieren almacenar juegos de la nueva generación van a tener que comprar tarjetas de expansión oficiales tanto de Seagate como de Western Digital, que si bien no son muy económicas, hay algunas con capacidades un poco más accesibles para el usuario. Así que si eres de esos que acumulan muchos juegos en su consola, creo que deberías pensártelo dos veces antes de recurrir a esta opción económica de Xbox. En el número dos tenemos la Xbox Series S va a llegar al final de la generación. Y es que muchas personas suelen dar este argumento de que la consola no va a llegar al final de la generación y esto no tiene tanto sentido. En primera porque esta consola está destinada a ejecutar los juegos de nueva generación con rendimiento similar y con texturas similares también. Hay algunas veces que nos encontramos con unas optimizaciones muy malas y que esto deja un mal sabor de boca para los que tienen pensado pasarse a esta consola. Pero eso no significa que la consola no sea capaz. Estamos hablando de optimizaciones malas, no del poder de la consola. Este es un punto que también voy a tocar al final del video, pero quédate para que veas los demás puntos. Pero retomando este segundo punto quiero decirte que Series S llega si o si al final de generación, no tienes de que preocuparte. En el número tres tenemos una verdad que muchos no quieren admitir y es que por el precio que estamos pagando estamos obteniendo una consola de verdad fascinante. Hay muchos que deciden pasarse a PC gamers que tienen un costo elevadísimo por el mismo poder que nos ofrece Xbox Series S. Hay otras personas que deciden pasarse a Xbox Series X y no encuentran mucha diferencia. Pero mucho ojo, esto bastante tiene que ver con la televisión con la que juguemos o con los monitores que utilizamos para jugar estas consolas. Si utilizamos un monitor 1080p en Xbox Series X y en Xbox Series S, pues obviamente no vamos a encontrar tantas diferencias como si jugamos en una pantalla 4K de 50 pulgadas hacia arriba. Ahí vamos a encontrar una diferencia bastante tangible en cuanto a resolución y algunas veces en aspecto técnico como pueden ser los gráficos, texturas y demás mejoras que sí se encuentran en Xbox Series X. No obstante, quiero decir que en Series S, la mayoría de los juegos que están optimizados se alcanzan a ver bastante bien. Todo recae en como la empresa desarrolladora maneje su versión porteada a Xbox Series S. Si solamente deciden bajar resolución y texturas gráficas, pues nos vamos a encontrar con un producto bastante deficiente en tanto su aspecto visual. Pero si recurren a una buena optimización, vamos a tener una gran versión como es el caso de Forza Horizon 5, Gears 5, Call of Duty Modern Warfare 2, Warzone 2.0, Death Space Remake y otros juegos que han estado saliendo con muy buenas optimizaciones. Aquí arriba te dejo la pestaña donde probamos todos los juegos que han salido recientemente en Xbox Series S y que no solamente quede en simples conclusiones, que veas pruebas de que hemos estado jugando prácticamente todo lo que ha estado saliendo. En el punto número 4 te dejo saber que si la consola se calienta más que Series X, pero eso no representa ningún problema si tienes una buena ventilación en tu consola. Y a lo que me refiero a buena ventilación es que tengas un buen espacio abierto donde pongas tu aparato. Si tú lo dejas en un lugar cerrado, es obvio que no solamente Xbox Series X, Xbox Series S o cualquier consola que tengas, se va a calentar. Tienes que dejar una buena respiración en tu consola para que esta no alcance temperaturas altas y pueda estropearse. Eso sí, la misma consola tiene un sistema de autoprotección que te avisará al momento de que las temperaturas suban de nivel más de lo normal. Aún así, trata de no mantenerla en un lugar cerrado y también trata de siempre tenerla bien limpia, porque el polvo también puede estropear componentes delicados de tus consolas. Como te digo, no solamente de Series S, sino de cualquier aparato electrónico con el que dispongas. Así que mucho ojo, el calor es normal en Series S en el lado negro de la consola y donde ves las lucecitas de mi consola ahí es donde se tiene que mantener caliente. Pero si otro lugar de esta consola se mantiene caliente que no es donde está el ventilador, sí preocúpate, porque quiere decir que algo está ocasionando un calentamiento anormal en tu consola. Y para cerrar, el número 5, quizá sea este el más controversial de todos. El cual es un punto personal que me he dado cuenta y que ya le hice un video, pero si no lo has visto lo vuelvo a tomar. En el punto número 5 les dejo saber que muy posiblemente algunas empresas estén capando los juegos intencionalmente, no se sabe por qué, no se sabe si tal vez es para que tenga un gramito más de fluidez o simplemente lo hacen por quien sabe qué motivos. La más reciente controversia que tuvimos gráficamente en esta consola ha sido el lanzamiento de Street Fighter 6. Para muchos esto no tiene mucha importancia porque es un juego de luchas y si tienen toda la razón, como juego es un gran juego. Pero gráficamente nos deja mucho que desear sobre todo a los poseedores de una Xbox Series S y sobre todo en el lanzamiento final de este juego. Y es que como referencia vamos a tomar el bug lanzado en la demo de hace algunas semanas de este mismo juego para Xbox Series S. Cuando empezábamos una pelea se veía muy mal el título. Se veía con gráficos bastante bajos, con falta de detalles y texturas y una resolución un poco más baja de lo normal, sobre todo para las personas que habían jugado la beta cerrada. Pero había un fix que si tú te metías al World Tour por algunos 5 o 10 minutos y te salías al menú principal para después irte al Fighting Ground, te encontrabas con que la resolución y las texturas cambiaban totalmente y tenías un subidón gráfico casi al nivel de Xbox Series X. Aquí te dejo las pruebas, como puedes ver en este gameplay ya estamos jugando con una Series S con este fix aplicado o con este método ya hecho. Como puedes ver las texturas están muy bien ejecutadas y tenemos todos los detalles gráficos en los brazos de Ryu, en los brazos de nuestro contrincante, tenemos texturas muy bien definidas y tenemos un mejor aspecto gráfico en general. Esto solamente lo encontramos en la demo ya que cuando ya jugamos la versión final lanzada para el público nos encontramos con que si bien si mejora lo que vemos en la demo sin hacer el fix pues no alcanza ese nivel de detalle que encontramos con el fix aplicado en la demo. Si tienes alguna duda y tú tienes una Series S puedes bajarlo sin ningún problema y comprobarlo por ti mismo para que te saques de dudas y veas que esto es totalmente real. Esto solamente nos deja dos conclusiones o hubo un error y esto se va a solucionar en un parche posterior al lanzamiento de Street Fighter 6 y va a alcanzar mejores texturas como ya vemos que son posibles que se puedan ejecutar en esta consola o simplemente han decidido hacer un port nulo y sacar una versión totalmente similar a la de PlayStation 4 base en la cual si fue lanzado este juego y no en Xbox One. Como les digo esto son conjeturas pero aquí están las pruebas encontramos esas pruebas y se las dejo saber aquí al público sobre todo para esos haters que se dedican a decir que la consola va a ser un lastre y que su potencia no es suficiente para ejecutar estos nuevos juegos pues déjenme decirles que aquí les deje las pruebas. Espero que les haya gustado este vídeo que se animen a comprar sus Series S si lo están pensando si lo están meditando y si es así déjenmelo saber aquí abajo en la cajita de comentarios que los estaré leyendo a todos. Mi nombre es Adrián de Tecnodroidizados, suscríbanse al canal para más contenido y nos vemos en la siguiente emisión.